Bueno, por medio de otro pedacito de video que les voy a contar pues de mi poquito de mi historia y cuando fuimos a las cuadras todo y dice a descansar todo la tropa feliz de la vida y como uno se pone el fusil aquí atrás a dormir y me dormí en lo que fui al baño pum me guiaron el equipo solo me dejaron el M16 y dije yo híjole me guiaron mi equipo pero no voy a ser bulla hoy me voy a la visiona como allí el vivo el más listo no hace bulla no le da parte al clase porque le da parte al clase el clase lo que le va a hacer te doy una hora para que lo tengas si no mire a bombear mire mire a bombear yo no hice bulla dije yo ya esto me fui me fui me fui cabalen a la orilla de uno donde están los baños de bañarse la tropa allí estaba uno que se había ido a bañar y estaba secando la ropa estaba bien informado en camiseta y había puesto el equipo como dos brazadas una brazada de un del en el medio traía se fue el que me robaron tenía cuatro portacargadores y el que traía traía 6 y una caramañola y a mí se me fueron dos pero bueno de una salir mejor la otra alimenta se me fueron dos caramañolas recupere una pero recupere dos portacargadores más bueno y me voy a de arranque traía un signo de él le arranque el pedazo quedó el hoyo no importa dije yo esa no es prueba ya de allí todo ya bueno a formar en frente a la cuadra en los corredores híjole dije yo a tiempo tenía como unos 20 minutos de haber llegado y si no lo tengo allí si me me siembran por por huevo hubiera dicho si lo perdí o me lo huevearon pero ya tranquilo no y vi de aquel que venía así pijeando allí a ver si lo hallaba y que si el que lo tenía estaba a mediación del grupo y que los iba a encontrar allí como le voy a decir camaradas esa vida es de locos si a usted le roban usted tiene que robar si no robó en la vida civil allí lo hacen a robar lo hacen a hacerlo mañisto porque porque no quiere que lo hagan pedazos bombeando dándole verga con un garrote si a usted le robaron una caramañola usted no haga bulla vaya a traerle al otro recluta así así ya yo pero aquí gracias a dios como les digo aquí estoy tranquilito contando este vídeo y espero que les guste después de eso otro pedacito que sea les voy a contar cuando ya dijeron vamos por la cuarta brigada ya todos alegres ya los vinimos a pie caminando llegó el batallón asmitia a relevarlos ya de allí veníamos y todos allí dormimos en san rafael que ya lo fueron a relevar como las cinco de la tarde ya estuvimos allí en la noche ya como las dos de la madrugada comienzan a atacar la cuarta brigada pom 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 boom 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 y ya comienza la gradilla y dije mi teniente coyote avanzar vamos a emboscarlos a ponerles una emboscada aquí por el tablón ya llegamos y todo ya en un gran palo de morro yo me amparé y andaba el M60 allí y con las dos a las tres teníamos la emboscada se llegaron las seis de la mañana dándose pija paramos todo el tráfico de chalatenango para san salvador y ya todos listos ya comienza la compañía aquí nosotras pum pum bum ahí quitamos una M16 1K47 eh no jambie allí lo felicitaron Los dieron ya en la tarde, dice mi coronel Oscar León Linares Bien me acuerdo, en la ranchería Felicitándolos, la cuarta compañía, valientes, soldados y todo Dije yo, puta, con cinco días de licencia que los dieras, me alegro No, una ala y una piernita de pollo campero los dieron Y dije yo, por esta ala y esta pierna andando la vida No, no, no Toda la raza allí comiendo de mala gana Los felicitamos Que viva la cuarta compañía del Calle Aguaca También, ah, está bien Piore nada, dije yo Bueno y allí, tuvimos, ya los licitaron, comimos y a la cuadra Feliz de la vida, allí tranquilo, dijimos Que los terengos iban por toda la presa de Santa Bárbara para abajo en botes Se fueron rápido No, pero allí fue tronado, fue a caer un boom A la guardia, entraba la cuarta brigada, un bombazo Así es Brother Así son las guerras Son duras Pero le prometo que si yo viene la guerra, estoy listo otra vez para darme Riata con ellos, así es camaradas Esto ha sido un poquito de mis historias de mi video Atención Pista al free Descanso Les quiero contar también otro poquito de la historia Que cuando estábamos en la laguna del departamento Chalatenango Pues Ya como a las Dos de la tarde Llega un oficial y dice Prepararse 20 soldados rápido Porque dicen que La guerrilla Los terengos los tenemos aquí en vainillas Vainillas los teníamos como una milla Y vamos a un patrullaje Negro Gorila Caballo Ardilla Prepararse todos Porque allí por indicativo lo llaman a uno Ya todos equiparse con bandolera Y todo Y yo Al arneas Y al fusil Listo Acción Y salimos a desplegar Ya No, cuando Llegamos a una elevación y miramos para abajo El caserillo Es poquito el caserillo de vainilla Pero feo así es Queda en un hoyo Ya Solo llegamos a un A la elevación Para ver para allá Cuando un soldado No Y dice mi teniente coyote No Dice quien fue este Lo tiró al suelo rápido Y lo puso a bombear Con otro encima Y le zampaban pechadas Tú sos contrario Que sos enemigo Estás avisando en el terengo Que están allá abajo Y tal Y nosotros los fuimos para abajo De cholladas Había un frijolar Camaradas Había un frijolar Que Una vereda completa Donde pasaba uno Pasaban todo No Llegamos allí No había nada En el caserillo Solo los perros La tía Y la gente Que medio abría la puerta Y Miraba Y allí podían estar Y nosotros allí Todos como Ascendereados Como buscando algo Y Mirábamos la gente Nada No podíamos meterlos adentro Porque es parte privada Llegamos a darle vuelta El caserillo El taller El caserillito Pequeno Ya Ya los vinimos Ya veníamos todos Ya veníamos Porque ya Como las tres Los vimos Como las cinco y media Ya tronando Ya venía al agua Y todo Y pasamos por un Guisquilar De Guisquile Un guisquilar Colgaba La gran Verdebol Y como Uno Usted sabe Saben de que Uno En esas En esas Épocas De Fuerza Armada Sufre Hambre Sed Porque no Todos lo tienen A mano Yo ese Ese día Que fuimos A patrullar Solo desayuné No había comido Almuerzo Pero como ya Las latas Me las había comido 15 latas Para cinco días Yo me comía dos En cada tiempo En tres días Me las acababa Ya los otros dos días Andaba allí Viendo a ver Con naranjas Porque ella Vía un naranjal Ella tierna Dije Yo las peles Me las chupo Pasaba el día Bueno No hombre Cada uno Traía sus cinco Guisquilotes Y éramos veinte No hombre El siguiente día El señor Del guisquil Ya dice Mi teniente Coyote Se fue a quejar El puesto mando Ya dice Mi teniente Coyote Reunión Todos los que Fueron A patrullar A vainilla Los veinte Cabal Por mar Con mochila En el lomo No hombre Yo alegre Dije yo Ya nos vamos Para la casona Comer pelotas De arroz Alegre Yo Con la mochila No hombre Enfrente Y la iglesia Dijo Formar aquí Poner la mochila Enfrente Tres pasos De distancia Ya cada uno Sacar todo Lo de la mochila Y había Unas chamacas Unas señoras Unos señores Hasta el dueño Del guisquil Del guisquil Guisquil Ustedes Dijo Cabroncitos Ustedes Vieron a patrullar Está bien Pero al regreso No tenían que tocarle El guisquilar Ni huevearle El guisquilo Al señor Saquen todo Lo que tienen En la mochila Lo que se huevearon Yo traía Los cuatro guisquil Allí encima En la mochila Todo La ringlera De guisquil Y dijimos A bombear Vuelta 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 Bombear con otro En el lomo Y yo le digo Pucha Hoy si lo salió caro El guisquil Hoy si lo salió caro Y ya El guisquil Dice el señor A recogerlo en un saco Llenó el saco Hijo Ese Créanmelo Que esa vez Esos 20 soldados Se los caí en la cara En esa vez Nunca Tocamos nada Si mirábamos algo De agarrar Decía yo Me acuerdo aquella vez Y tener que sacar Aquell No Hoy no Hoy no toco nada Créanmelo Que es Es bien Verguenzoso eso Y a veces Llegaba el batallón Dueñas allí Y decían Ahí viene el robo a gallina Y el de nosotros El robo a guisquiles No Ya los tenían Hasta el indicativo Así es No he fregado eso No Y después El siguiente día Por ahí andaban cerca Los guerrilleros En el cerro del montecillo Arriba Ya otra vez Allí fuimos 40 Allí los dimos duro Allí los dimos duro Media hora Bien socados Bueno camaradas Eso fue todo Espero que les haya gustado Vamos a seguir grabando Más videos Vamos a seguir grabando más videos